Buenas tardes, bienvenidos a Stalker Anomaly, a la zona radioactiva de Chernobyl. Un mapa enorme, donde debemos sobrevivir a los peligros que nos ofrece, como la radiación, las anomalías, los bichos mutantes y como no, las otras facciones enemigas. Empezamos con un simple Stalker libre, en el campamento de novatos, equipados con lo básico para la supervivencia en la zona. Un poco de comida y agua, armadura y una escopeta con un par de balas. Los recursos en esta zona son bajos y cada bala cuenta. Luego de lutear la casa principal, crucé la calle de barro para hablar con un fanático, que tenía unas misiones básicas para nosotros. Nos iba a enseñar a cazar jabalíes que se encontraban enfrente del campamento. Pero antes de ir a pegar tiros, fui a hablar con Wolf, que tenía más misiones para mí. Y bajé por una escotilla para hablar con Sidorovich, el comerciante del campamento. Vendía armas, armaduras, recursos básicos, pero además tenía misiones para mí. Las misiones al principio son muy importantes, para ganar rublos. Luego salí de la escotilla y me preparé para mi primera aventura en la zona. Salí del campamento principal, acompañado por tres hombres a realizar mis primeras misiones. Todas enfocadas en matar bichos mutantes. Los primeros se acercaron, jabalíes, y empezaron los disparos. A los escopetazos, los jabalíes cayeron. Y de esta forma la primera misión estaba cumplida. Los cadáveres eran luteables, podíamos sacar carne de ellos. Pero íbamos a necesitar un cuchillo mejor. Tenía otras dos misiones. Así que con mis tres compinches nos dirigimos hacia la zona, pasando un puente, donde había anomalías. Estas anomalías son peligrosas. Si te las llevas puestas, podés explotar o prenderte fuego. No joda esto. Luego del puente, radiación. La radiación es peligrosa. Más adelante llegó una encrucijada. Tenía una misión a la izquierda y otra a la derecha. El lugar era como una parada de autobús. Que pude lutear para sacar un par de cosas. Y luego doblé hacia la derecha. Pero escuché unos disparos. Eran mis compañeros. Nos habían atacado unos perros. Y uno de ellos murió. Fanático. Nos veremos en otra vida, amigo. Y un poco más adelante escuché más disparos. Esta vez no eran bichos. Eran enemigos. La zona no es muy amable. Cada paso que das es un peligro. A los escopetazos me enfrenté contra los enemigos. Con la ayuda de mis compañeros. Uno murió. No era un buen comienzo, la verdad. Me curé y luteé los cadáveres. Muy bien no había salido la cosa. Pero me llevé bastante luto. Luego avanzamos con mi último compañero vivo. En el campamento que teníamos delante había uno más. Un superviviente. Me adelanté y entré al campamento. Y mi amigo mató al último. Luego de lutear, seguimos con nuestra misión. El sol brillaba sobre nosotros. Cuando llegamos al lugar en cuestión. Un nido de mutantes había formado abajo de un puente. Y teníamos que encargarnos del asunto. Mi plan era entrar sigilosamente. Mi compañero no tuvo la misma idea. Con la escopeta me encargué de uno. Y mi compañero del otro. Pero eso no era todo. Había más. Vino corriendo por el puente. Y cuando salió, se encontró con la muerte. Con mi único compañero restante, volvimos al campamento. A recobrar mis misiones. En el camino me encontré con un tronco hueco. Que tenía unas balas y un poco de comida. Y un puente donde debajo algo brillaba. Me acerqué a investigar. Pero mucha pinta no tenía. Así que me fui. Pero el camino fui luteando. Sin encontrar nada de mucha utilidad. Así que volvimos al campamento. Hablé con Wolf. Y me pagó como 15 mil rublos. Por cumplir las misiones. También me dio otra misión. Para cumplir más adelante. Teníamos que rescatar a un transportista. Quien era reen de una facción. En la zona de los pantanos. Luego hablé con Sidorovich. Tenía casi 17 mil rublos. Le vendí un par de cosas. Para sacar un poco de profit. Y guardé un poco de loot en el alijo. Y le compré una multiherramienta. Con la que podía desarmar los objetos que no iba a usar. Como armaduras y estas escopetas. Dejé las partes que conseguí en el alijo. Compré unas balas. Y salí de la escotilla. Esta vez me dirigí hacia el sur. Al pantano. La zona donde teníamos la siguiente misión. Fui atacado por bichos en el camino. Pero sin mucho problema. También looté algún que otro alijo. Donde encontré herramientas básicas. No nos viene mal. Luego crucé el pantano. Y enfrente tenía un campamento. Donde el transportista estaba siendo retenido. Avancé con cuidado. Tenía ojos en el transportista. Pero no en los enemigos. Uno me salió de atrás. Disparándome dos escopetazos. Que por suerte erró. Me asustó bastante. No te voy a mentir. Los disparos empezaron. Hería uno. Y uno me hirió a mí. Retrocedí para buscar una mejor posición. Pero me llevé varios tiros. Y casi muero. Me vendé a intentar recuperar salud. Pero uno se me acercó. En modo sneaky. Y casi me mata. Por suerte el tiro definitivo fue mío. Y el enemigo murió. Quedaba otro igual. Avancé con calma. Y de un escopetazo lo tumbé. La victoria era mía. Looté. Y rescaté al transportista. De la batalla me llegó un SBT. Un rifle. Que no estaba mal. Luego volví al campamento. Y hablé con Wolf. Que me pagó 8.300 rublos por el rehén. Para un total de 20.000. Nada mal. Luego de cumplir mis misiones salí a explorar un poco la zona. Me atacaron unos bichitos raros. Que bueno. Muy bien no terminaron. Esta vez de la encrucijada seguí de largo. Quería llegar a la granja. Pasando el puente que tenía una vía de tren. Primero para ir en ascensor. A ver si luteaba algo de interés. No. Seguí de largo. Enfrente tenía el puente. Destruido por algún motivo desconocido. Una zona que vio mucha batalla sin duda. Había algo magnífico en este puente. Y a la vez escalofriante. Después de cruzarlo llegué a la granja. Otro campamento. Con gente amigable. Adentro saludan ruso. Y luteé un poco la zona. Luego me crucé para hablar con un herrero. Que podía reparar o mejorar mis armas. Y también con el comerciante. Que me vendía armas. Muchas armas. Esta vez no le compré nada. Y al herrero le di mis herramientas básicas. Por un total de 10.000 rublos. Así que decidí volver a hablar con el armero. Y le compré una TOS 66. Una escopeta. Mejor que la mía. Le vendí la mía vieja. Y me equipeé la nueva. También le compré una máscara de gas mejor que la mía. Y me la equipeé. Estábamos mejor armados ahora. Con mi nuevo equipo volví a la zona a explorar. Dos jabalíes me atacaron. Y dos jabalíes murieron. Más adelante en otro acampamento. Me encontré con otro grupo de stalkers libres. Estaban peleando contra otro mutante. Yo aproveché para robarles un poquito. Uno de ellos tenía una misión para mí. Conseguir 10 parches de los monolitos. Los monolitos son una facción religiosa altamente peligrosa. Le acepté la misión. Pero para cumplirla faltaba un rato. Luego de lutearse y para adelante. Yendo hacia el norte. Con el objetivo de llegar al carnicero. Y en el camino me acordé de algo muy importante. ¿Sabías que tengo Twitch? Sí, sí, fuera jodas. Tengo Twitch. Estremío día por medio a las 11 de la noche hora argentina. Pásate. Y si no te puedes pasar y te perdés los directos. Tengo un canal secundario. Donde resubo los directos editados. Sí, sí, está todo en la descripción. Acá bajito. Para llegar al vertedero. Debíamos cruzar un campamento militar. Que a veces tenía militares. Los militares son malos. Por suerte esta vez no había nadie. Así que crucé sin problemas. Problemas tuve del otro lado. Cuando llegué al vertedero. En la entrada me recibieron unos gatos. No es una forma de decir. Me atacaron gatos. Gatos mutantes. Y uno de ellos me mató. Sí, así de fácil. En este juego morir es algo que vas a sufrir muchas veces. Por suerte no es permadez. Por lo menos no el modo en el que estoy jugando yo. Así que reviví. En mi último punto de guardado. Justo antes de enfrentarme a los gatos. Esta vez salí preparado. Y cuando atacaron los gatos. Lo maté. Dos balas. Dos mutantes muertos. Los luteé. Y seguí adelante. El vertedero suele ser una zona con muchos mutantes. Así que fui con los ojos bien abiertos. Pero se ve que hoy tuve suerte. Porque no había nadie. Y pude llegar al campamento del carnicero. Sin mucho problema. En la puerta había unos bichos dando vueltas. Que se estaban enfrentando a los guardias. Les di una mano. Y me deshice de uno de ellos. Luego encontré el campamento. Y después de lutear un poco. Hablé con el carnicero. Al señor le vendí las piezas de carne. Que las compra más caras. Y le compré un cuchillo de caza. Para desmembrar animales más grandes de los que ya podía. También le compré 30 balas de escopeta. Que las vendía más baratas. Y le acepté unas misiones. No eran misiones difíciles. Eran de caza. Había que matar a bichos. Justo enfrente del campamento tenía uno. Pero la zona estaba vacía. Bueno, más o menos. De la nada me saltó un perro. Y casi me mata. Mi puntería tengo que decir. No es la mejor. Estoy fuera de práctica. Seguí buscando a mis presas. Deberían estar por acá. Y de hecho acá estaban. Justo enfrente estaba el bicho que estaba buscando. Así que lo perseguí. Me llevó a dar un par de vueltas. Y después el bicho murió. Supongo que por esa explosión que acabo de ver. Volví a entregar la misión. 6.000 rublos. Ya había hecho casi todas mis misiones. Así que decidí volver al campamento principal. A buscar más. Tranquilamente fui al campamento. Y llegué a eso de las 5 de la tarde. Todavía tenía un par de horas de luz. Para hacer un par de cosas. La noche en este juego es peligrosa. Y lo recomendable es no salir. Le acepté más misiones a Wolf. También de cacería. Y bajé a hablar con Sidorovich. Me di cuenta que no le había aceptado las misiones principales del juego. Porque sí, tiene historia. Me dio dos misiones. Que aparecían en amarillo en el mapa. Las misiones principales. Pero las dejaría para más adelante. Por ahora me iba a enfocar en las secundarias. Para reunir dinero y mejorar mi equipo. Así que junto a dos camaradas. Nos dirigimos hacia el objetivo. Apenas salimos. Nos cruzamos con un campamento. Donde se suponía que estaban los bichos que teníamos que cazar. Aproveché para lutear un poco la zona. A los bichos. Dimos un par de vueltas hasta que los encontramos. Cayeron rápido. Eran frágiles. Y continuamos a nuestra siguiente misión. Pero en el camino nos encontramos con tiros. Bandidos. Que nos querían matar. Con mis compañeros llamamos a las armas. El tiroteo no fue del todo limpio. Pero al final salimos victoriosos. Yo hice poco y nada igual. Fueron todos los camaradas. Yo solamente me llevé el loot. Y luego pasamos de largo. Hacia la misión que teníamos pendiente. Y cuando llegamos a la zona. Encontramos los mutantes en cuestión. Eran zombies. Porque sí. En este juego también hay zombies. Nos deshicimos de ellos sin mucho problema. Los zombies son bastante lentos. Y a diferencia de Project Zomboid. Acá podés usar armas de fuego. Me llevé un par de rublos. Y cuando terminé el loot. El sol se empezó a poner por el oeste. Estaba terminando el día. Así que decidí volver a la base. Aunque es más un campamento que una base. Pero acá estábamos. A eso de las 6 y 40. El bello atardecer. El sol se ponía. Stalker con las gráficas altas. Y mods para mejorar la calidad visual. Puede verse muy bonito. En fin. Cobré mis misiones. Y con mis ganancias. Bajé a hablar con Sidorovich. Chusmé un poco las armas. Pero con la escopeta iba bastante bien. Así que me enfoqué más en las armaduras. La mía estaba bastante rota. Por lo que tanto no protegía. Pero todas las armaduras eran muy caras. No me alcanzaba para ninguna. Así que compré una chaqueta básica. Y un par de binoculares. Pronto oscurecería. Ya no era hora para estar saliendo a hacer misiones. Así que guardé un par de cosas en el alijo. Junto a Sidorovich. Y salí una vez más al exterior. Las 7 y 10. Todavía teníamos una horita de luz. Así que decidí lutear el campamento. A ver si había algo interesante. Lute había. Un poco de comida. O de basura que podía vender por unos rublos. Nada de realmente mucha utilidad. Pero para matar estas últimas horas del día. Le vendí a Sidorovich lo poco que había encontrado. Me da 800 rublos. Y después me senté. Con unos stalkers. A disfrutar del fuego. Cuando ellos sacaron los malvadiscos. Y el reloj marco a las 8. Supe que era hora de dormir. Así que bajé a los búncares. Y me acosté en un colchón en el piso. A dormir hasta las 6 de la mañana. Amanecía el día siguiente. Con sed y hambre. Una emisión había pasado durante la noche. Una emisión es un fenómeno climático. Que ya nos tocaría ver en algún momento. Es bastante espectacular. Comí y bebí. Y luego salí al exterior. Para afrontar el que sería el día 2. En la zona radioactiva de Chernobyl. Pero eso sería en el próximo video. Gente gracias a todos por ver como siempre. Un saludo. Y nos vemos la próxima.